Bueno Paulo, ¿qué haces de este partido loco? Sí, partido la verdad que es complicadísimo El primer tiempo creo que empezamos ganando, estábamos manejando el partido y bueno, ellos nos dieron vuelta el partido en pocos minutos, casi sin merecerlo y bueno, después pasó lo mismo, se paró el partido y arrancó y le dimos vuelta a nosotros también con dos jugadas y bueno, era un partido así, era un partido atípico, ahí y vuelta que parecía que los dos equipos por ahí cometíamos error y lo pagábamos claro pero bueno, el segundo tiempo por suerte hicimos un gran partido, marcamos el gol de la victoria y lo pudimos ganar ¿Cuánto se lamentan los incidentes, Paulo, que se vieron realmente muy feo lo que se vio en la primera victoria? Sí, la verdad que es una lástima que Paz de Fés iba sucediendo esas cosas y digamos, la vez pasada hubo problemas de parios, de grano, ahora hay problemas con nosotros en Tucumán la otra vez la gente central también en misiones, creo que es un tema general que está pasando en todos lados pero bueno, nosotros lo vivimos con mucha angustia porque muchas veces viajan nuestras familias, amigos y tenemos que estar ahí viendo que no les haya pasado nada ojalá que esto en algún momento se termine y bueno, recapaciten todo porque la verdad que no se puede, digamos, golpear así a la gente que viene a ver en este partido ¿Cómo se estuvieron bien de la cabeza? porque regresaron del parate, hicieron dos goles más allá después del empate de por el tiempo Sí, sí, de encima de Paz arranca el partido y se tiene que cuidar de todo y seguir jugando el partido pero bueno, ojalá que esto se termine pero de esto pasa en todos lados, no hay que pasar en un solo lugar pasa en Buenos Aires, pasa en Rosario, pasa en Tocumán, pasa en Misiones, a Tocumán pasa en todo lado, ojalá que en algún momento la gente que se tiene que concentrar de estas cosas haga algo y realmente paren con esto ¿Cómo se dio el partido? por tener en cuenta que es un rival que es muy prejuso en comparación de los otros es un paso gigante de evitar al acceso Sí, la verdad que tuvimos, digamos, en el primer tiempo tuvimos varios golpes duros que se veía en otro partido secuestra y nosotros la verdad que nos metimos rápido en partidos sacamos muchas ganas adelante y bueno, si logramos dar gol en el partido, la verdad que es muy difícil Pablo, ¿cuál es para el bloquear de Atlético? Sí, ahí pasaba, Atlético es un equipo que tiene muy buenos jugadores y hoy se juega una chance clara de juntar puntos para prenderse en el ascenso y bueno, fue un buen equipo de jugadores Pablo, ¿cuál es que fue curioso porque Atlético, Tucumán, sin atacar, le hizo tres goles? Sí, sí, bueno, algo que no sé, obviamente tenemos que mejorar obviamente estamos contentos con la victoria, hicimos muchísimas cosas bien pero también muchas cosas para corregir y está una aparte de que nos prendió tan menos nosotros veníamos muy bien, pero en el último partido por ahí no han despertido Gracias por ver el video